En las calles de Chicago, el crimen no descansa. Tiene que decirme, ¿se va a salvar o no? Y estos héroes tampoco lo harán hasta hacer justicia. Quiero iniciar un nuevo capítulo. Disfruta junto a ellos el maratón de Chicago PD, sábados a las 21, solo por Universal. Solo con tu Titanium Visa, vive Qatar insuperable. Participa con todas tus compras y podrás ganar paquetes exclusivos para la Copa Mundial de la FIFA 2022. Gracias a Visa, Titanium, insuperable. Solo con Tigo, todos los Juegos de Qatar 2022 en vivo y por primera vez en Guatemala en 4K. En exclusiva por nuestro canal Tigo Sports. Tigo. Adquiere tu combo residencial en velocidades desde 20 hasta 200 megas, sin contrato. Y disfruta todo Qatar. Adquiérelo al 2428-0000 o en Tigo en línea. Cuando la violencia, el crimen y las injusticias se toman las calles de Nueva York. El plan Reagan siempre está listo para imponer orden. Oye, nos encargaremos. La historia de esta poderosa familia continúa en Universal. ¿A dónde quieres llegar? Sigue con nosotros lo nuevo de este drama policial. Así que es todo o nada. Blue Blocks. Nuevos episodios. Martes. Solo por Universal. Cuando el dolor de cabeza invade tu día, nada alivia más rápido que Mencetamol Bebible. El primer paracetamol bebible para el alivio de la fiebre y el dolor. Mencetamol Bebible. Rápido alivio que se bebe. Gracias Mencetamol. Solo contigo. Todos los Juegos de Qatar 2022 en vivo y por primera vez en Guatemala en 4K. En exclusiva por nuestro canal Tigo Sports. Tigo. Adquiere tu combo residencial en velocidades desde 20 hasta 200 megas. Sin contrato. Y disfruta todo Qatar. Adquiérelo al 2428-0000. O en Tigo en línea. Con Visa y VAC, Qatar se llena de tu pasión. Convierte tus compras en oportunidades pagando con Visa VAC. Y podrás ganar un viaje a Qatar gracias a Visa. Para disfrutar el partido inaugural o la final de la Copa Mundial de la FIFA. Conoce más en VACredomatic.com. Nadie a quien obedecer puede elegir los casos, así que no se trata de ganar. Es gratificante. Jenny, Jenny. Se han encontrado varios cuerpos. Y un hombre aparentemente inocente podría ir a la cárcel. Tienes dos caminos. Dejar que tus problemas personales te paralicen y que la verdad nunca sea descubierta. O puedes hacer algo y moverte. Quiero ver el cuerpo. En Universal hacemos que las cosas pasen. Por eso regresa La Forense. Nuevos episodios. Jueves. Universal. Series que te mueven. No importa cuán difíciles sean las circunstancias. Correas, por favor. ¿Qué está pasando? Estos héroes no descansan cuando se trata de salvar vidas. Porque está viva. Disfruta el maratón de Chicago Med. Hoy por la tarde. Solo por Universal. Para luchar contra el crimen y hacer justicia. Olivia Benson y su equipo trabajan sin descanso. ¿Qué vamos a hacer? Quiero que luchen por la víctima. No te pierdas los casos más impactantes, uno tras otro, en los maratones imperdibles de La Ley y el Orden VE. Hoy por la tarde. Solo por Universal. Los síntomas de la alergia. ¿Quién sabe la respuesta? Pueden desconectar a tus hijos de sus clases presenciales o virtuales. Con el potente y rápido alivio de Alegra, su rendimiento escolar no se ve afectado y sabe a frambuesa. Alegra controla los síntomas de la alergia sin desconectarlos de su aprendizaje. Esto es un spoiler. Las galletas príncipe son tan real como vos. Las podés compartir con todos o no. Podés comerlas tan rápido o tan despacio como querás. Disfruta su delicioso sabor con rellenos espectaculares. Ahora con edición especial Gold Dulce de Leche. Probalas ahora. Sigue con más de Universal. Con Visa y VAC, Catarse llena de tu pasión. Convierte tus compras en oportunidades pagando con Visa VAC. Y podrás ganar un viaje a Catar gracias a Visa. Para disfrutar el partido inaugural o la final de la Copa Mundial de la FIFA. Conoce más en VACredomatic.com Jenny, Jenny. Se han encontrado varios cuerpos. Y un hombre aparentemente inocente podría ir a la cárcel. Tienes dos caminos. Dejar que tus problemas personales te paralicen. Y que la verdad nunca sea descubierta. O puedes hacer algo y moverte. Quiero ver el cuerpo. En Universal hacemos que las cosas pasen. Por eso regresa La Forense. Nuevos episodios. Jueves. Universal. Series que te mueven. Por generaciones el trabajo duro y los buenos consejos han sido fundamentales. Por eso cuando el trabajo duro me genera dolores fuertes. Confío en Panadol Ultra. Que alivia rápido cinco tipos de dolor fuerte. Toma un buen consejo. Toma Panadol Ultra. Para el alivio del dolor leve o fuerte tenemos un Panadol para vos. Panadol. Alivio que te acompaña siempre. Con Visa y VAC, Qatar se llena de tu pasión. Convierte tus compras en oportunidades pagando con Visa VAC. Y podrás ganar un viaje a Qatar gracias a Visa. Para disfrutar el partido inaugural o la final de la Copa Mundial de la FIFA. Conoce más en VACredomatic.com. Chicago Fire me gusta porque es una serie donde te muestra que el compañerismo también es muy importante y muchas veces son cosas que le faltan a la sociedad. Mi gusto por Chicago Fire empezó viendo capítulo tras capítulo y reflejado lo que nosotros como profesionales de bomberos hacemos cada día en las calles. Me gusta Chicago PB porque me llama mucho la atención la forma de resolver los casos, como llegar a situaciones. Mi personaje favorito es Wallace. Él es un excelente líder. El teniente Zebrai porque siempre está en los incidentes de rescate. Tengo dos. Burgias me gusta porque siento que es como una persona súper guerrera, súper valiente. Adwater es un hombre de muchos principios familiares, de valores familiares, tradicionales. Los valores que mueven la serie de Universal son la solidaridad. La lealtad. Resiliencia. Universal. Series que te mueven. Cuando la violencia, el crimen y las injusticias se toman las calles de Nueva York. El plan Reagan siempre está listo para imponer orden. Oye, nos encargaremos. La historia de esta poderosa familia continúa en Universal. ¿A dónde quieres llegar? Sigue con nosotros lo nuevo de este drama policial. Así que es todo o nada. Blue Blobs. Nuevos episodios. Martes. Solo por Universal. Solo contigo. Todos los juegos de Qatar 2022 en vivo. Y por primera vez en Guatemala en 4K. En exclusiva por nuestro canal Tigo Sports. Tigo. Adquiere tu combo residencial en velocidades desde 20 hasta 200 megas. Sin contrato. Y disfruta todo Qatar. Adquiérelo al 2428-0000 o en Tigo en línea. Cuando la fiebre quiere arruinar tus planes, nada alivia más rápido que mencetamol bebible. El primer paracetamol bebible para el alivio de la fiebre y el dolor. Mencetamol bebible. Rápido alivio que se bebe. Gracias, mencetamol. Con Visa y VAC, Qatar se llena de tu pasión. Convierte tus compras en oportunidades pagando con Visa VAC. Y podrás ganar un viaje a Qatar gracias a Visa. Para disfrutar el partido inaugural o la final de la Copa Mundial de la FIFA. Conoce más en VACredomatic.com Para luchar contra el crimen y hacer justicia. Olivia Benson y su equipo trabajan sin descanso. ¿Qué vamos a hacer? Quiero que luchen por la víctima. No te pierdas los casos más impactantes, uno tras otro. En los maratones imperdibles de La Ley y el Orden V. Hoy por la tarde, solo por Universal. Estoy aquí como la prueba de que se puede cambiar. Conéctate a la nueva televisión con Claro TV. Donde tú tienes el control para ver lo que quieras, en la pantalla que quieras y a la hora que quieras verlo. Porque puedes retroceder en vivo, grabar, pausar y adelantar. Para que nunca te pierdas lo que quieras ver en tu televisor, computadora, tablet o smartphone. Contrátalo hoy por 42 dólares al mes con 30 megas de internet residencial. Más Claro TV y vive la nueva televisión. Claro que sí. Head & Shoulders triple acción para tu cuero cabelludo. Limpia profundamente, alivia la resequedad y la picazón y deja tu cabello hasta 100% libre de caspa, suave y manejable. Con Visa y VAC, Qatar se llena de tu pasión. Convierte tus compras en oportunidades pagando con Visa VAC. Y podrás ganar un viaje a Qatar gracias a Visa. Para disfrutar el partido inaugural o la final de la Copa Mundial de la FIFA. Conoce más en VACredomatic.com Ahora la noche es más fuerte porque regresa FBI. ¡Alto! ¡FBI! FBI Most Wanted. ¡Oh, ¿estás listo? Y se suma el increíble estreno de la nueva serie FBI International. Ya oyeron, ¿quién andó? Los agentes federales más talentosos vuelven a Universal. La justicia ya no tiene fronteras. ¿Les gustaría acompañarnos? Nos encantaría. Noches de FBI, nuevos episodios. Viernes, Universal, series que te mueven. Diego e Isabel lograron cambiar su nombre, pero no su destino. En el fondo seguimos siendo los mismos. Luis Ernesto Franco y Camila Zodi regresan a Telemundo Internacional. Junto a ellos, el elenco que te cautivó en la primera temporada. Y la participación especial de Dulce María. Entre los buenos hay que ayudarnos. Falsa Identidad, nueva temporada. Estreno el lunes 29 de agosto a las 7 de la noche por Telemundo Internacional. Para luchar contra el crimen y hacer justicia, Olivia Benson y su equipo trabajan sin descanso. ¿Qué vamos a hacer? Quiero que luchen por la víctima. No te pierdas los casos más impactantes, uno tras otro, en los maratones imperdibles de La Ley y el Orden V. Hoy por la tarde, solo por Universal. Con Visa y VAC, Qatar se llena de tu pasión. Convierte tus compras en oportunidades pagando con Visa VAC. Y podrás ganar un viaje a Qatar gracias a Visa. Para disfrutar el partido inaugural o la final de la Copa Mundial de la FIFA. Conoce más en VACredomatic.com Así es como moriré. No va a pasar. ¡No va a pasar! Oye, mírame. MacGyver, episodio estreno, miércoles. Universal, series que te mueven. Tomé una decisión. Estoy aquí para ayudar. La familia Regan. Un linaje construido con actos de justicia. Todos tuvimos que probar que no nacimos con insignias y placas. Su apellido es símbolo de servicio, vocación. Lo que está en tu pasado determina tu destino. Y temor entre los criminales. Ahora. La historia del clan Regan continúa en Universal. Hoy en día es todo o nada. Sigue con nosotros lo nuevo de este drama policial. Blue Bloss, nuevos episodios. Martes. Universal, series que te mueven. No te pierdas. Noche FBI, nuevos episodios. Viernes, Universal, series que te mueven. No importa lo que tomes para la gripe, siempre puedes usar Vaporub, el poder de Vic, en un masaje. Alivia la congestión nasal, tos y molestias musculares. Para que mandes la gripe a dormir, Vic Vaporub, alivio en dos minutos y hasta por ocho horas. Ana, en enero prometiste aprender inglés, pero sigues en TikTok. ¿Ya eres bilingüe? No. Podrías ser una procrastinadora crónica. Tranquila, con la app de Open English aún queda medio año para aprovechar. Aprende rápido donde y cuando quieras. Y tú, ¿ya eres bilingüe? Inscríbete hoy en OpenEnglish.com. Con Visa y VAC, Catarse llena de tu pasión. Convierte tus compras en oportunidades pagando con Visa VAC. Y podrás ganar un viaje a Catar gracias a Visa. Para disfrutar el partido inaugural o la final de la Copa Mundial de la FIFA. Conoce más en VACredomatic.com. John Nolan, un policía que ya tiene mucha experiencia. Hay un detonador. Los retos que encuentra diariamente lo ponen en situaciones difíciles. Envíen unidades a comer las salidas. Pero con su astucia y conocimiento, siempre hace que las cosas pasen. Hoy tras ellos. En esta nueva temporada, los retos que tendrá que asumir estarán en un punto nunca antes visto. The Rookie, nuevos episodios. Jueves. Universal, series que te mueven.